Los sueños se construyen y se trabajan día a día por ellos, después de muchos días de trabajo, de vender empanadas, de recoger, de hacer doble turno, de estirar esta plata, muchas veces sacar para ajustar algún otro gasto, hoy por fin vamos en busca del carro de nuestros sueños, vamos rumbo a New Jersey, pues allí dicen que los carros son un poco más económicos. Cuando llegamos al primer lugar, les cuento que aquí nos querían sacar hasta las agallas, nos decían mire el motor, pero yo no sabía ni para dónde mirar, no hubo una buena conexión, no nos sentíamos cómodos con este señor, así que nos fuimos. Segundo lugar, un dominicano supremamente formal, amable, trataba de acomodarse al presupuesto que nosotros teníamos, nos mostró varios carros, nos dio una vueltecita y mi corazón sentía que se iba a estallar, pues esta blanca me había cautivado. Aquí nos sentábamos, estiramos números, subíamos, bajábamos, hasta Romeo se bajó del billuyo. Cuando menos pensé, ya tenía las llaves del carro familiar. La bendición de un momento a otro, lo llamaron para una emergencia y se tuvo que devolver. Nosotros nos fuimos a comprar unas cositas y le dije a Romeo que por favor me llevara a una piñatería para poderme tomar la foto de mis sueños. Feliz noche y Dios los bendiga.